pues nada señores bienvenidos a una nueva entrega de café con con hitbox hoy hay un café muy ubicado en un tema han empezado los el primer torneo de baluant aquí en españa de la lvp y ha habido un caso muy curioso algunos posiblemente lo habéis oído han baneado a un jugador de movistar riders en plena competición por el uso de cheats pero bueno si queréis eso lo comentamos luego básicamente lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de pues eso del inicio de la competición de la de la rising no que es el primer torneo del vp que organizan este año evidentemente no es un circuito oficial tal como va a ser el circuito oficial de baluant pero es un primer paso y equipos muy potentes y a mí me gustaría hablar un poquito de esto también está el estreno de giants muchos no lo sabréis porque me lo seguís preguntando en el streaming pero el equipo de giants fue no renovaron se fue no renovaron contrato es decir fiti yuri donkyu jomba y exer ya no están en en giants se han de hecho están ahora montándose pues por su cuenta otro otro proyecto y han fichado a nuevos jugadores que ahora os comentaré un poco y ayer mismo se estrenaron les está yendo muy bien así que si queréis vamos a comentar de esto primero tanto el baneo que está resultando súper sonoro por redes sociales porque yo creo que es algo que que es importante comentar y luego también cómo está funcionando esta competición de la lvp y qué equipos han apuntado y qué nivel estamos viendo también aprovecho para deciros que mañana subiré el vídeo de respondiendo a subs que todos los que sois súper ni canal de tweets pues me hacéis preguntas y hay algunas muy muy interesantes y también os quiero comentar que como ahora vuelve otra vez la competición pues he decidido que bueno mi canal mis streaming que los hago todos los días tanto a veces por la mañana pero siempre por las tardes estoy tardes o la española evidentemente pues voy a también a analizar un par de partidos como hacía hace un par de meses hace un mes o dos cuando estaba la competición para ir bueno para quien no conozca esto que hago en steam básicamente cogemos partidos oficiales y los analizamos tanto explicando el meta porque juegan así como como juegan y también dando consejos a gente que a lo mejor es nuevo para el juego para que entiendan un poco cómo funciona el valor así que nada dicho esto vamos a meternos de lleno con el café con hitbox bueno pues aquí tenemos la primera noticia de hace un hace pues esto es del 16 de enero básicamente riders movistar riders es un equipo español muy importante aquí en españa anunciaba un nuevo roster no este nuevo roster estaba estaba formado por mi equipo alía rapatriste kamik isler y scarx scarx le mantenían del roster anterior y lo que ha pasado básicamente es que había empezado un torneo que es el de arena gg vale que es el rising el rising que es un torneo que empezaba pues el mismo 16 de enero no de hecho a ver si ayer mismo entonces este torneo básicamente riders jugó y bueno ganó aún ganó un par de equipos y lo que resultó es que mitad del torneo hubo una especie de problema vale que hoy por la mañana a primera hora se ha sabido cuál era cuál es el problema pues que riders hacía un comunicado en su twitter oficial decía comunicado oficial cese del jugador de valoran rapatriste entonces si nos metemos en el comunicado dicen que bueno que rapatriste ya no forma parte del equipo de valoran esto ha sucedido como respuesta a los eventos del 16 de enero prácticamente el mismo día que lo habían anunciado al finalizar el último partido clasificatorio los jugadores de el equipo se pusieron en contacto con rey rachel o raquel para para que la conozca que es el team manager barran para comunicarle sus sospechas sobre las condiciones en las que el jugador rapatriste había disputado los últimos partidos y es que aquí está lo con lo controvertido de todo esto fue algo inaudito porque el anti cheat según tengo entendido al principio no saltó y lo que sucedió es que los propios jugadores del equipo se dieron cuenta de que la conducta de su compañero de rapatriste no era normal y lo que se lo comunicaron a la a rachel vale que es el team manager de valoran de que esto no era nada raro de cosa de que esto era muy raro de que hacía jugadas un poco sospechosas y lo que hizo rachel es comunicarse directamente con la lvp la verdad un gesto muy noble por parte de movistar riders yo he estado movistar riders y os digo que suelen tener los los valores de competitividad muy muy altos así que es algo que no me sorprende y básicamente ellos tanto el movistar riders es decir el club como la lvp que es la liga de videojuegos profesional aquí en españa como también en la propia radio los tres de la mano estuvieron analizando el caso por el caso con lupa y se dieron cuenta de que el jugador sí que podía llevar o llevaba aquí aquí lo dice a ver se ha detectado que estaba utilizando recursos no permitidos dentro del juego para conseguir una ventaja competitiva lo que antes lo que popularmente se conoce como usar cheats me hace gracia lo de recursos no permitidos o sea claro evidentemente son recursos no permitidos pero me hubiera gustado saber cuál yo intuyo que world hack pues mínimo no me han pasado algunos clips que se veían porque tampoco se han visto muchos clips pero bueno la cuestión es que este sujeto rapatriste ha sido baneado pero indagando un poquito sobre él ya según tengo entendido él viene del counter strike y en el counter strike ya se había acodeado con malas influencias tanto en face it que es una plataforma que se utiliza para competir pues al parecer le habían busteado un par de chetos y tenía como un pasado bastante bastante oscuro alguna no sé si alguna cuenta baneada y demás y ha empezado a salir todo así como a la luz de trompicón lo que ha hecho movistar riders es pues lo correcto evidentemente anunciar el problema ha sido baneado y el equipo evidentemente movistar riders ha sido descalificado al menos esta semana evidentemente descalifican aunque se han portado impecable pero porque si un jugador ha baneado jugador estaba usando cheats y han eliminado varios equipos pues otros equipos deberán pasar en su lugar lo curioso de de todo esto es las circunstancias no es decir a mí mucha gente lo estaba diciendo aún o escuchaba en twitter que decían es que lo realmente preocupante es que no haya sido el propio anti cheat no es decir el el vanguard quien lo haya detectado sino que hayan tenido que ser los propios jugadores y sí pero yo creo que esto ya es lo que lo que pasa no que cuando se trata de de cheats privados de hacks privados que como os comentaba el otro día son chetos a lo mejor de 500 pavos de mil pavos que ya son súper especializados pues esto es lo que va a pasar de hecho a mí me sorprende la rápida actuación de riot porque daros cuenta que es algún partido que se jugó ayer por la tarde y ya por la mañana el hombre estaba baneado no es el primer caso de hecho es la tercera vez yo os lo he traído mi canal varias veces es la tercera vez que pasa algo de esto en la rvp eso quiere decir que hay muchísimos chetos en barran hombre hay chetos chetos hay lo que yo también creo es que lo que pasa mucho en el contraste que es muchos chetos pero que no se detectan de hecho ha habido casos de chetos que que se han reportado que ha habido posibilidad de que se hayan utilizado hasta en lan con drivers que se utilizaban desde ratones y tal y todo eso y lo que pasa es que los chetos que han caído como coca cool y otros han resonado muchísimo porque tampoco ha habido grandísimos casos de chetos que que se han sido baneados no sobre todo de gente que que competía entonces yo me inquirino más a pensar que es que está resonando más por el hecho de que realmente el sistema anti anti cheat funciona y no me repito no no me refiero al sistema anti cheat como el vanguard sino en todo no tanto el sistema anti cheat como el sistema de reporte como el sistema del anti cheat department que es una empresa que está subcontratada por riot toda esa acción en conjunto yo es la que le llamo el sistema anti cheat y todo eso realmente funciona y rayos realmente tiene un compromiso muy férreo pero lo que está claro es que el anti cheat no es el no es totalmente no garantiza una protección absoluta no eso es lo que lo que empiezo a entender porque evidentemente esto ya sabemos yo entiendo que en las navidades que es lo que venía comentando el vídeo anterior había una oleada porque el equipo estaba de vacaciones pero esto yo creo que evidencia que chetos hay y va a haber creo que hay bastante menos yo exceptuando esa semana y otra vez que os lo dije en este periodo 8-9 meses no me he encontrado a ningún cheto es así de sencillo y diréis bueno ojidos que tú sepas sí tienes razón que yo sepa pero también es verdad que soy muy sensible al cheto es decir suelo detectar bastante rápido cuando un oponente creo que me está haciendo cheats y yo por ejemplo poniendo la competición poniendo la referencia del counter strike en el counter strike me pasaba muy a menudo y de hecho luego el propio sistema de anti cheat te reporta no también es verdad que no sé no es difícil compararlo no porque luego también te mueves por ambientes de face it en face it cuando te mueves en ambientes de más de dos mil y pico de elo pues evidentemente hay un tema que es la repercusión la reputación de las personas y es más difícil ahí que que haya chetos que por ejemplo en un matchmaking pero si comparamos el matchmaking del counter y el matchmaking del barran sinceramente me siento cien mil veces más tranquilo el barran pero bueno que esto tampoco es una competición pero inevitablemente cuando jugas a dos shooters que se parecen tanto pues tienes que hacer la la comparación no para mí no es algo que sea realmente alarmante es preocupante pero no alarmante y yo solo espero que de aquí en adelante lo sigan resolviendo con la misma con la misma rapidez que lo han resuelto en esta vez no este señor espero que no vuelva a pisar el barran tan mal menos a nivel competitivo y sobre todo me me intriga que va a decir rayo tal respecto no porque está claro que si hubo al principio del juego un una controversia muy grande fue el nivel de acceso que tenía el vanguard no sé si al final se redujo que pasó con él pero también es verdad que esto hay que tenerlo a queso pesarlo si tienen este nivel de acceso a tu ordenador para que el el juego esté limpio que está pasando con estos accesos no es decir bueno porque no tenemos un juego 100% limpio pues bueno imagino que la respuesta será porque es muy difícil garantizar un garantizar un juego al menos shooter no totalmente totalmente limpio daros cuenta de que en link of legends según tengo entendido los chetos no es algo común tan común como como en los shooters es decir según tengo entendido y scripts y macros y tal pero no hay algo así como que o al menos no es tan tan regular esto ya me lo diréis vosotros como que haya alguien una habilidad que mate de un toque o que se vaya una persona trasportada por el mapa no que habrá casos de los que se haya dado pero bueno esto ya es un poquito desvariar simplemente quería daros mi opinión me preocupa si me preocupa pero insisto es que como luego ya veo esto y enseguida un tío que alguien sospecha que tal y es que encima según tengo entendido los partidos que ganaron que aquí no se pueden ver porque creo que ni es este los ganaron pelado o sea lo ganaron en over time me parece o algo por el estilo no y es como pues con chetos ganas en over time hijo mío no sé es raro es raro también verdad que a lo mejor no se quería cantear porque luego también depende mucho de cómo lo quieras disimular insisto me pasaron un montón de clips pero es que al parecer se han borrado los clips imagino que eran clips que tenía highlights el de su canal de youtube insisto me alegro mucho que este hombre esté en el pozo es lo que se merece cuando juegas con fuego te quemas o al menos al menos con riot y a ver cómo como evolucionaste al futuro en el momento que saquen algún update de qué van a hacer con estos casos porque claro este este ha caído pero imaginaos puede haber otros chetos dentro de la competición que estén pulando por ahí pues puede todo todo puede ser hay que mantenerse alerta y sobre todo hacer lo que ha hecho a raiders si tienes dudas lo levantas a la organización correspondiente que en este caso el vp luego se lo comunicas a riot y que ellos ya urgan en su ordenador y lo vean por cierto para quien no lo sepa aquí dice bueno y por qué si después de una rápida coordinación se procedió a una investigación contra el jugador y se ha detectado que estaba utilizando recursos no permitidos dentro del juego y mucha gente me dirá y por qué si estaba utilizando recursos no permitidos dentro del juego no se baneó al sujeto del tirón porque una cosa es digamos el anti cheat activo y luego el pasivo el pasivo es esa barrera de protección que está siempre que muchas veces banea porque un cheto lo detecta y te banea y otra cosa es el activo que el anti cheat como está urgando un tornador deja como un registro y tiene que ir un señor de riot personalmente a ver su caso entra en tu tornador y ve en ese momento que se ha estado utilizando y que no se ha estado utilizando pero no salta no salta directamente y diréis y por qué no salta directamente pues sólo que os lo responda a ellos pero yo me imagino que es por porque al final nosotros en internet o sea en el ordenador tenemos muchísimos programas y siempre va a haber algo de fondo y claro imaginaros yo tengo conciencia al menos mi editor le pasaba que con programas de diseño y de cosas así el anti cheat salta porque lo detecta como un programa raro y en el fondo ordenador entonces claro imaginaos cada programa nuevo que sale el anti cheat tendría que estar reconociéndolo para que no detecta no detecte como un cheat y lo banea entonces yo creo que lo que hace el anti cheat es aquellos casos de un programa que dice oye esto es dudoso no sé qué tal lo deja como apartado manda como una especie historial y luego ya tiene que ir un tío de riot un rioter a ver qué es ese programa e investigarlo no como han hecho en este caso y eso sería ya pues el anti cheat activo no que es cuando ya el trabajador va al ordenador del tal pero bueno insisto también estoy hablando un poco según lo que me comentaron hace tiempo no sé si esto ha variado o es mucho más profundo que todo esto que imagino que será pero bueno la buena noticia es que hay final feliz y que este jugador ha sido baneado y que riot buscará un quinto jugador perdón movistar riders buscará un quinto jugador para la próxima semana para él o las próximas semanas los próximos torneos que va a haber luego en cuanto a la lina gg también giants se ha estrenado lo podéis ver en el canal de giants yo ayer estuve comentando el partido la verdad es que la primera ronda pasaron bien porque no había rival la segunda también la pisa pasaron contra valorandes que es un equipo portugués y también contra micro micons dice que han ganaron entonces ahora tendríamos están jugando en estos momentos la cuarta ronda contra grafdas que creo que van ganando lo tengo ahí en el doble monitor que mientras estaba grabando vídeo ya os digo que no he podido echarle un ojo ahora se lo echaré y nada en principio el equipo está rodando muy bien para quien no lo conozca básicamente este equipo bueno este es el director deportivo lozark este sería sería medo que viene de fanplash y luego teníamos a bu a pibson a judy y a happy que son pues integrantes del antiguo orles no de esprodigy demás que bueno han hecho como una especie de fusión la verdad es que el equipo está funcionando bien lo veréis en el futuro lo que yo voy a hacer estos días es en mi canal de tweets como estaba diciendo intentaré traer este contenido en forma de análisis o sea pondré partidos de giants yo desde mi ordenador pues iré comentando las strats y partidos importantes también no porque ahora que mucha gente me está preguntando por oye yoru tal el icebox como lo ves pues creo que ya que empieza la competición de verdad en este mes de enero y bueno empieza en febrero no pero enero ya empieza a haber algunas competiciones y ya está media media segunda parte de enero y febrero pues estaré traer los otros partidos para que todo el mundo nos delitemos un poco con lo que nos traen los nuevos equipos que yo tengo un montón de ganas sobre todo de ver el enfrentamiento de heretics contra contra g2 que hay como una especie de redencilla y me apetece la verdad mucho ver sus enfrentamientos y nada poco más quería hacer un café con hitbox un poquito rápido simplemente comentando estos que sepáis que mañana tengo una lista aquí de preguntas vale de que me han hecho los subs son de todo de preguntas sobre 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 lime sobre sobre oye me dejado el juego para retomarlo dos semanas que me recomiendas que rango consideras altos todas esas preguntas me las hace la gente que es sub de mi canal de tweets y yo cada sábado intento recogerla también podéis hacerla en pregunta anónima como hace este chico vale no yo no tengo ningún problema y lo que hago es pues que mañana haré un vídeo y la responderé por si a alguien le interesa creo que hay cosas muy muy guays me preguntan sobre cómo poder analizar partidos sobre la rutina sobre problemas de mental cualquier cosa que os venga a la cabeza yo lo voy a intentar responder y las que directamente no sepa o no puede responder pues lo diré y ya está así que nada mañana tendréis vídeo sobre esto que insisto es para subs pero es que le viene bien a todo el mundo no por ejemplo dice un diego escucha los comentaristas de partidos decir equilibrio 2k qué significa eso bueno el equilibrio 2k lo respondo ahora pero bueno próximo mañana te salto diego pero básicamente el equilibrio 2k es un equilibrio que viene es bien heredado del counter strike y es aquel equilibrio en el que cuando tú compras te quedas con más de dos mil de dinero de dólares no y que si para qué pues lo haces básicamente para asegurar que en la próxima ronda puedas comprar tus tus armas no el tier el tier alto de armas con tus con tu quebla tus granadillas y demás no siempre se dice oye busquemos un equilibrio 2k es decir que nadie nadie baje 2k para asegurar que todos en la en la en la siguiente ronda tenemos full economía entonces ese concepto se ha trasplantado al valorant quizá un poco erróneamente porque no va por lo de los 2k porque además el propio la propia economía del juego tiene un sistema de predicción que te dice cuánto dinero vas a tener vale y el bonus no funciona exactamente igual pero la gente cuando dice lo de equilibrio 2k lo que estás diciendo imprítimamente en el barbante es oye comprar lo que queráis pero aseguraos que la próxima ronda todo el mundo puede comprar sus habilidades con el chaleco y el arma correspondiente eso es básicamente lo de equilibrio 2k es un concepto heredado y poco más esto lo he respondido ya te lo tacho señor y mañana el resto de preguntas es que insisto son súper interesantes os la respondo en el próximo vídeo un beso y gracias por acompañarme en este café con hitbox ha ah así ya 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 y ya ya